Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Leite. Bien. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar una serie de ejercicios enfatizando en lo que me interesa que sepamos hacer con respecto a enunciados cuantificados o enunciados en los que aparecen cuantificadores. Entonces, vamos a ver. Vamos a partir en el orden de la fórmula en la que fueron asignados los contenidos. Y primero vamos a, permítanme, esto se quedó pegado. Está. Bien. Entonces, primero vamos a hacer ejercicios de la sección 3.1 del libro de Susana, que es donde nosotros definimos de manera sencilla qué son cuantificadores y, bueno, cuáles son los cuantificadores que usamos y cuándo son verdades. Entonces, licencia, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a resolver el ejercicio 7, el inciso A, el cual nos pide determinar el conjunto de verdad. de cada predicado. Entonces, en ese inciso A, el predicado que tenemos es el siguiente. No aparece con nombre, pero voy a llamarle P de T. Que en sí es que el número 6 entre D es un entero y nos da, además, que el dominio es los enteros positivos. Entonces, ¿quién sería el conjunto de verdad para este predicado? Vamos a ver. En sí, recapitulando, el conjunto de verdad de un predicado son todos aquellos valores del dominio. Aquí, por cierto, son positivos. Todos aquellos valores del dominio, de estos de aquí, que hacen que, al sustituir en lugar de D, esos números, o de esos valores, el enunciado que nos quede, o la proposición que nos queda, sea algo cierto. Entonces, y por ejemplo, si estamos aquí con el caso de enteros positivos, pues, si yo pongo en lugar de D, 1, entonces, tendría que decir, el número 6 entre 1 es un entero. Pues, eso es verdadero. Entonces, ese 1 va a ir en el conjunto de verdad. Entonces, vamos a ver. Como es un conjunto, al igual como vimos en los fundamentos de la clase, simplemente lo ponemos así entre llaves. Y, pues, el 1 va a ir ahí. El 2, también, porque 6 entre 2 da 3. Ve, perdón, aquí es 2. El 3 va a ir aquí. Porque 6 entre 3 da 2. El 4, ese 4 no va a ir acá. porque aquí la fracción que nos queda fue 6 entre 4, que se simplifica a 3 medios, que es 1.5, no es un número entero. D igual a 5, tampoco va a ir incluido acá. porque nos va a quedar 6 entre 5, que eso es 1.2. Tampoco es entero. El 6, claro, sí va a ir porque eso nos da 1. Y si fueron notando, cada vez que hacía una división entre cada número entero, lo que iba obteniendo era un número más pequeño. En la medida que yo aumento el número que está dividiendo, el valor de la fracción o el valor del resultado de la división se vuelve más pequeño. Y de hecho, ¿qué pasa si yo divido el 6 entre 7, 8, 9 o cualquier número más grande? Pues, esta fracción va a quedar impropia. Y si es impropia, ya sabemos que es menor que 1, así que no puede quedar un número entero porque todas las fracciones así van a quedar entre 0 y 1. Así que el conjunto de verdad únicamente serían estos de aquí. No habría más. Entonces, en este tipo de ejercicios en sí lo que hay que analizar es los valores para los cuales el predicado es verdadero. En sí no hay una regla en específico de cómo determinarlo. Simplemente analizar cuáles serían los valores que irían aquí. Por ejemplo, el inciso B. Bueno, de hecho, este era el inciso B ahora que me fijo. El inciso A es exactamente el mismo. Mismo predicado. El número 6 entre D es un entero. Pero el dominio aquí son todos los enteros. no solamente los positivos, sino que todos. Entonces, de hecho, la parte de los positivos ya la analizamos. Solo pueden haber estos cuatro de aquí. Entonces, lo que nos resta analizar son el resto de números que serían 0 y los negativos. Ahora, el 0 no puede ir aquí porque no hay división entre 0. Y de los negativos sucede algo similar. el menos 1 va a ir el menos 2 también, el menos 3 también, el menos 4 no, el menos 5 no, y el menos 6 sí. Eso es algo que podemos comprobar rápidamente. Y a partir de menos 7 en adelante, o mejor dicho, hacia atrás, si lo ven en la recta numérica, no vamos a tener ninguna, ninguno que dé entero porque de nuevo la fracción va a quedar propia. La fracción va a quedar como un número dividido entre algo que es más grande. Entonces, siempre va, nunca va a ser un entero. Va a ser negativo, pero no un entero. Así que, lo único que tenemos que hacer es que vamos a tener a 1 menos 1 2 menos 2 3 menos 3 y 6 y menos 6. Entonces, lo único, o sea, básicamente, lo único que hay que hacer es analizar en qué casos es verdadero. Eso es todo en el conjunto de verdad y lo que les muestro aquí es que dependiendo del dominio, ese conjunto de verdad puede ser diferente. Si ven, es el mismo predicado, pero con diferente dominio. y vamos a ver el orden importa en el conjunto, no. Eso lo hablamos un poquito en la parte de los fundamentos en la primera semana. El orden en el que coloquemos aquí los elementos de un conjunto no importa. Eso sí no importa. Ok. Vamos a ver. que hagamos otro ejercicio. Vamos a este de aquí, el 12. en el 12 nos pide encontrar un contraejemplo encontrar para demostrar que el enunciado o proposición universal que la proposición universal es falsa. y esto lo hacemos porque recuerden que al final de cuentas para probar que una proposición universal es falsa basta con un valor del dominio para el cual no sea verdadera. Y pues para demostrar que una proposición universal es verdadera hay que verificarlo para todos los del dominio. entonces vamos a ver en este caso la proposición que nos plantean es esta para todos para todos enteros positivos perdón aquí estoy estaba haciendo el 11 para todos números reales x y y lo que tenemos es esto de aquí raíz cuadrada de x más y es igual a raíz de x más raíz de y entonces esta es la proposición ya vemos la q de x y entonces bueno como tal sería predicado verdad esto de aquí sería q de x y entonces aquí en realidad la proposición es para todos x y que están en los reales q de x y donde q de x y es esto igual aquí quizás puede haber un poquito de confusión porque hay dos variables pero solo un cuantificador pero en esencia lo que necesitamos aquí es seguir lo que nos pide el ejercicio que es encontrar un contraejemplo un contraejemplo que es valores para los cuales esto no se cumple y eso no es tan difícil verdad basta con que nosotros hagamos lo siguiente tomando x igual a 1 y y igual a 1 sin irnos tan largos no hay que buscar aquí uno tan difícil solo tenemos que raíz de 2 que sería 1 más 1 es igual a raíz de 1 más raíz de 1 o sea 2 lo cual es falso entonces entonces si nosotros colocamos eso significa que esto de aquí era nuestro contraejemplo ahí está entonces en general ya cuando trabajemos con contraejemplos de proposiciones más complicadas más adelante en la clase pues no siempre es tan fácil encontrarlos pero la idea en específico de lo que quiero que entendamos en esta unidad es que es el concepto de contraejemplo es ese valor o valores que hacen que lo que estamos escribiendo no se cumpla y pues para ilustrarlo aquí tenemos este ejemplito y en el libro pues hay varios ejemplos para practicar eso y hay está el 9, 10, 11 para ilustrar ejercicios muy parecidos a estos y pues bueno lo único que había que cuidar aquí es que estos números estuviesen en este dominio eso es lo único que había que cuidar ok vamos a ver ahora vamos a hacer déjenme ver cuál de estos yo les recomiendo en general si quieren aprenderlo bien si quieren y es lo recomendable verdad aprenderlo bien si ustedes quieren aprenderlo de la mejor manera es leer sobre todo las secciones de los libros y realizar uno a uno los ejercicios que aparecen ahí este libro es muy bueno si usted quiere aprenderlo de verdad obviamente no tengo el chance de hacer todos los ejercicios porque podría nos podría llevar un montón de tiempo y ni siquiera haber salido del capítulo 1 entonces y al final de cuentas uno tiene que hacer ese balance de bueno tengo unos ejercicios de ejemplo pero donde realmente aprendo es cuando uno se pone a hacer ejercicios o cuando yo me pongo a hacer ejercicios ahí es donde yo realmente aprendo entonces sí les recomiendo eso y ahora vamos a ver ok vamos a ver para la prueba del viaje ¿para qué temas viene? este sería el último la parte de enunciados con cuantificadores sin embargo esta última parte no va a ser o sea se pueden colocar ejercicios muy complicados pero voy a mantener el nivel de este último tema sencillo algo accesible pero sí es toda la parte de lógica desde lo que empezamos el lunes después de la primera semana o el lunes de la segunda semana que fue lo de proposiciones cuando es verdadero o falso todo ahí hasta la parte de cuantificadores es lo que va a entrar gracias bueno creo que en sí lo que más me interesa de este de esta parte es que aprendamos esta parte de que son contraejemplos y de la sección 3.2 me interesa que aprendamos a negar proposiciones con cuantificadores por ejemplo y vamos a tomar este ejercicio de la sección 3.2 que es este este es el 18 el 3.2 este dice que para todo x que pertenece a r si x por x más 1 es mayor que 0 entonces x es mayor que 0 o x es menor que perdón x es menor que negativo 1 entonces aquí lo que nos interesa o lo que nos pide el ejercicio es negar esto entonces recuerden que para negar habían tres posibles casos estaba el cuantificador universal el existencial y el universal condicional o el condicional universal no recuerdo el orden pero en este caso ¿cuál de los tres es? pueden identificar ¿cuál de los tres casos es? pues primero como aparece este para todo es un cuantificador universal o sea esta es una proposición universal y entonces esto nos deja dos posibilidades que sea una cuantificación universal sencilla o que sea una cuantificación universal condicional y desde el momento que aquí aparece si entonces significa que es una es una proposición cuantificada o con cuantificación universal condicional ¿y cómo era la negación de esto? es decir ¿cómo sería la negación de esta proposición? si x por x más 1 es mayor que 0 entonces x mayor que 0 o x menor que menos 1 ok entonces ¿cómo es esta negación? esto es equivalente a lo primero cambia el signo de universalidad para el de existencia entonces esto significa que existe un x que pertenece a los reales tal que y lo que nos queda aquí era la negación de este condicional entonces habíamos platicado que eso sería tal que la primera parte x por x más 1 es mayor que 0 y la negación de la segunda de nuestra conclusión x mayor que 0 o x menor que menos 1 y pues como esto se puede simplificar ¿verdad? toda esta primera parte queda igual existe x que pertenece a los reales tal que x por x más 1 es mayor que 0 y la negación de una disyunción es una conjunción con ambas partes negadas así que ¿cuál sería la negación de mayor que 0? es menor o igual que 0 y la negación de esto sería mayor o igual que menos 1 entonces así nos quedaría decir que existe un x que cumple estas tres cosas sería la negación de lo de arriba y si ahora yo les pregunto ¿cuál de las dos es verdadera? si la proposición original o la negación entonces les pregunto yo ¿es cierto esto de aquí? entonces vamos a ver para que sea cierto deberíamos de poder probarlo pero eso es algo que se ve en 110 eso ok ya Alex me dice que no es entonces si esto de acá arriba no es cierto ¿cuál sería el contraejemplo? ¿qué valor de x sería el contraejemplo de esto? recuerden que si queremos probar que una implicación es falsa damos un valor para el cual la primera parte sea verdadera pero la segunda no se cumpla entonces ¿cuál sería el contraejemplo aquí? x igual a 1 pero x igual a 1 está aquí o sea si hace que esto se cumpla entonces lo que queremos es que que esta primera parte se cumpla y eso si lo hace pero que esta segunda no así probaríamos que todo esto es falso podría ser cero entonces ok ah pero cero hay un problema que nos daría que esto sea cero y si esto es falso entonces no importa que nos dé aquí a la derecha porque nos quedaría falso implica lo que sea aquí y eso esa implicación sería verdadera entonces vamos a ver creo que me pusieron otra cosa y bueno cero no ya dijimos que no bueno igual recordemos que resolver esto era sencillo ¿verdad? solo poníamos en una tabla de variación de signo que iría menos uno cero y aquí negativo negativo positivo negativo positivo positivo y el resultado es positivo negativo positivo entonces ya aquí parece que en realidad así es cierto o no vean aquí estamos diciendo que esto de aquí va a ser positivo si es menor que menos uno o si es mayor que cero así que de hecho es algo cierto así que aquí en realidad estamos comprobando de que esta proposición original era verdadera entonces bueno ese tipo de cosas puede ser ya un estilo de problema que estamos buscando quizás no tan técnico pero si es el estilo de cosas negar una proposición con cuantificador y luego determinar cuál de las dos es cierta eso ya podría ser un ejercicio tirando más a lo de la prueba entonces bueno eso es para que vayamos teniendo una idea quizás buscaría algo no tan técnico para de esto aunque esto si se ve en 110 así que deberíamos de poder hacerlo pero bueno entonces ya sabemos que entonces esta de arriba es verdadera y como esta es la negación entonces la negación de verdadero es falso entonces esta última sería falsa entonces vamos a ver que ahora quiero uno que sea de existencia el ejercicio que vamos a hacer no está en el libro porque básicamente no observé uno que empezara con entonces para hacer la negación pero lo podemos construir acá este sería un ejemplo entonces yo les digo vamos a ver hay un triángulo con cuatro lados o su suma de ángulos internos es 180 grados entonces hay que hacerla o nos piden encontrar la negación de esto a ver si el ejemplo sería escriba la negación de la proposición y determine cuál de los dos es verdad entonces tenemos aquí nuestra proposición entonces tenemos que traducirla de un lenguaje informal a un lenguaje formal entonces la versión formal de esto sería que existe un triángulo T tal que T tiene cuatro lados o la suma de los ángulos de T es 180 grados esta es la versión formal entonces la negación formal como debería de ser pues sencillo empezamos cambiando nuestro cuantificador la negación de un de un cuantificador de existencia es uno de para todo un cuantificador universal entonces sería para todo triángulo para todo triángulo T se tiene que bueno para ir en orden sería la negación de T tiene cuatro lados o la suma de esos ángulos es 180 entonces esta es la negación formal y para simplificarlo un poco hay que hacer la negación de esta disyunción entonces para todo triángulo T sería T no tiene cuatro lados y la suma de los ángulos de T no es 180 grados entonces esta sería la negación que para todo triángulo se cumplen estas dos no tienen cuatro lados y la suma de esos ángulos no es 180 entonces cuál de las dos es verdadera y por qué bueno y vamos a ver si quisiéramos una versión informal de la negación que no hace falta pero si quisiéramos una versión informal sería todos los triángulos o mejor dicho la mejor la mejor forma sería ningún triángulo tiene cuatro lados y ninguno y o mejor dicho y en ninguno la suma de los ángulos de 180 ok igual pueden usar cualquiera de las dos versiones primeras para referirse a esta proposición de aquí y pueden usar cualquiera de estas dos para la negación entonces aquí les pregunto yo cuál es verdadera la proposición original o la negación la negación no sí o sea son preguntas que no no son o sea que por la misma lógica en la que están planteadas hay que hay que revisarlas detenidamente no son tan triviales no son tan sencillas de ver hay que pensarlas un poquito pero sí se puede determinar entonces eh alguien que está seguro o alguien que ya esté seguro sería la original correcto sería la original porque vean que en el primero nos están diciendo que existe un triángulo que cumple una de estas dos condiciones o que tiene cuatro lados o que la soma de sus ángulos internos es 180 entonces si bien es cierto no cumple la que tiene cuatro lados pero sí cumple la de que la soma de sus ángulos internos sea 180 y recuerden que en una disyunción es verdadera si una de las dos es verdadera entonces aquí no tienen que ser necesariamente las dos por eso es verdadera la original en cambio aquí la la negación no sería verdadera porque estamos diciendo que ningún triángulo tiene cuatro lados eso es cierto pero adicionalmente con una conjunción estamos diciendo que en ninguno las ángulos la suma de los ángulos internos es 180 entonces si aquí fuese una O entonces esta sería verdadera porque aquí habría una I entonces bueno el caso es que si yo hubiese cambiado este problema y en lugar de una O hubiese puesto una I al hacer la negación y toda la traducción aquí habría una O y en ese caso con ese mínimo cambio resulta que esta de acá arriba pasaría a ser falsa y esta de aquí pasaría a ser verdadera con solo cambiar una letra cambia el sentido de la verdad aquí vamos a ver Paula pregunta si la clave está en que hay un triángulo y de hecho no exactamente porque si yo aquí hubiese puesto todos los triángulos tienen cuatro lados y vamos a darlo con la versión original o todos los triángulos tienen o la suma de esos ángulos internos de 180 también hubiese sido hubiese quedado exactamente igual porque en este caso pues la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 así que aquí no importaba realmente si ponía en que hay uno o en si es todos aquí la clave más que todo era en triángulo y en esta disyunción entonces pero ese es muy particular de este ejercicio quizás sigue en otro en otro ejercicio si hubiese sido clave el hecho de que hay un de que hayamos escrito hay un triángulo entonces pero en este ejercicio en particular no era la clave pero es posible que en otros ejercicios si lo sea por ejemplo si aquí en el anterior hubiese escrito no es que en el caso anterior también era exactamente igual vamos a ver si hubiese considerado este este ejemplo 2 donde la proposición sea a ver hay un número real tal que x cuadrado sea menor que 0 o hay un número real x tal que x cuadrado sea menor que 0 o x es un entero ahora vamos a ver antes de decir perdón ahí está vamos a ver si al final la versión original va a ser la verdadera en el programa anterior quedando con la versión original verdad con la o es verdadera porque aunque esto no se cumple lo de la derecha sí y en una disyunción basta con que una de las dos sea verdadera ok en este ejercicio en el 2 esta frase sería verdadera porque lo que estamos diciendo es que hay un número real x tal que x cuadrado sea menor que 0 o x es un entero entonces y si bien es cierto esto nunca se cumple pero esto sí se puede llegar a cumplir no en todos los casos pero sí en este particular o sea esto siempre va a ser falso pero esto puede ser verdadero entonces o mejor voy a escribir esto falso siempre y esto puede ser verdadero ahora ¿de qué depende que toda la frase sea verdadera o falsa? ahí sí depende de esto como estamos escribiendo hay un entonces basta con que yo encuentre uno para el cual esto se cumpla para que sea verdadero y en efecto lo hay puede ser el uno el y cualquiera básicamente con la prueba del viernes sí los ejercicios van a haber ejercicios que ocupen hacer procedimientos entonces esos se tienen que mandar se tienen que escanear y mandar entonces yo lo que recomiendo no sé si se los había comentado pero para esa parte de los ejercicios yo recomiendo que le tomen foto utilizando la aplicación CamScanner porque cuando ustedes toman la foto desde ahí automáticamente les va generando un PDF que lo pueden luego subir entonces los ejercicios que ocupen procedimientos que van a ser casi todos entonces usted le toma procedimientos lo rotula debidamente le pone ejercicio 1 o ejercicio 2 y lo rotula debidamente y luego le toma foto a través de la aplicación y ya le va generando el documento PDF automáticamente y solo lo comparte y ya lo puede mandar entonces bueno eso sí y ahora respondiendo a la otra pregunta de Paula que si depende de los CEO entonces aquí tengo que hacer un énfasis y detenerme un poquito y explicar lo siguiente en esta parte de cuantificadores el hecho de que sea verdad depende de dos cosas uno si aquí hay un hay o hay un para todos o sea si esto corresponde a un cuantificador existencial o un universal depende de eso y a la vez depende de lo que sea esta proposición de aquí porque en este caso es una disyunción y en efecto si aquí hubiese habido otra otra conectiva y hubiese sido una disyunción también afectaría o sea no solamente es una cosa de la que hay que estar pendiente son más de una tanto de los cuantificadores como de la proposición como tal porque aquí el objetivo es que ustedes observen que en realidad esta expresión se puede escribir como existe x que pertenece a los reales tal que todo esto de aquí x cuadrado es menor que cero o x es un entero en lenguaje aún más más formal todavía pero el de para todo en vez del de existe gracias gracias mi error un pequeño lapsus gracias es existe existe x que pertenece a los reales tal que esto o existe x que pertenece a los reales tal que p de x mi objetivo es que logren ver de esta frase ver esta expresión de aquí que en realidad lo que dice y es existe x que es un número real tal que cumple cierta propiedad entonces el hecho de que esto sea verdad depende de dos cosas primero del cuantificador y segundo de la proposición el predicado en sí entonces aquí depende de las dos cosas entonces bueno vamos a ver en este caso habíamos quedado que iba a ser verdadero pero si yo lo cambio si yo hubiese escrito todo número real x cumple esto aquí es menor que cero o x es un entero en este caso la proposición resulta ser falsa ¿por qué? bueno resulta que aquí mi proposición dice que todo número real x cumple una de estas dos pero nosotros podemos encontrar un número real que no cumpla estas por ejemplo este sería un contra ejemplo 1.5 no es ni un entero y al cuadrado tampoco da negativo entonces este es un contra ejemplo y esto ya sería falso entonces como ven interviene también también el hecho del cuantificador porque aquí lo que estamos diciendo es para todo x que pertenece a los reales se cumple p de x entonces el cuantificador si afecta el valor de la verdad ok y de igual manera si yo cambio esta proposición de acá dentro y pongo otras cosas pues también va a ir variando entonces creo que al menos en esta parte de la discusión ya queda un poco más clara lo que a mí me interesa sobre todo para que no nos perdamos tanto para el examen es que ustedes puedan hacer estas negaciones de aquí y poder determinar si son verdades o no entonces vamos a ver ok entonces vamos a hacer un último ejemplo pero en este caso que sea donde hay más de un cuantificador solo para tenerlo en nuestra lista de ejercicios entonces permítame bueno vamos a ver ok de la sección 3.3 voy a resolver el ejercicio 12 y este ejercicio nos da recuerden que cuando tenemos cuantificaciones o más de un cuantificador utilizamos dos dominios entonces en este caso si D es igual a E y ambos son menos 2 menos 1 0 1 y 2 en este caso estamos diciendo que el dominio de mis dos variables va a ser el mismo y son este conjunto de aquí entonces escriban las negaciones y determine cuál es verdadera entonces entonces en el inciso A me ponen que para todo X en D existe un Y en E tal es que Y es igual a perdón X más Y es igual a 1 entonces cuál sería la negación aquí la negación como lo mencionaba en el video hay que ir haciendo las negaciones parte por parte primero agregamos un paréntesis aquí imaginario acá y vamos a hacer la negación entonces primero afuera yo tengo un para todo entonces existe X en D tal que la negación de todo lo que puse entre ese paréntesis existe Y en E tal es que X más Y igual a 1 entonces esto equivale a que copio esto y ahora tengo que hacer la negación de esto de aquí pero esto de aquí es una una proposición existencial así que tal que para todo Y que pertenece a E se tiene que o se cumple y pues la negación de esto cuál es la negación de una igualdad pues distinto entonces aquí estamos diciendo que existe un número aquí tal que para cualquiera que cualquiera que tomemos de aquí la suma no es igual a 1 entonces ahora lo que nos toca es ver cuál de las dos es cierta y para eso hay que seguir la estrategia de como de un juego que les había hablado en el video vamos a ver tomemos esta la original dice que para todo X existe Y tal que se cumpla esto entonces nosotros primero vamos a ver a nosotros nos van a dar un X puede ser cualquiera yo siempre tengo que poder encontrar un Y para que se cumpla esto entonces lo analizamos rápidamente si me dieran el menos 2 cuál tendría que proponer yo de Y a ver para que sea diferente de 1 no para que sea igual ahorita estamos verificando a ver si es verdadera la original ok sí entonces aquí lo que estamos viendo es que si me dieran a X igual a menos 2 yo realmente ocuparía un 3 verdad para que me diera igual a 1 sí y 3 no está en el dominio no está en E eso qué significa pues que es falso imagínense en este caso pues con la primera ya dimos con que era falso aquí no tuvimos que registrarlos todos o ver todos los números aquí con la primera ya falló ahora sólo para fines de revisarlo si me hubiesen dado 0 como X yo tendría que dar Y igual a 1 y se cumple pero ese sólo es un caso habría que checarlos en todos por eso está aquí para todo entonces si yo hubiese empezado en 0 sí lo hubiese podido encontrar pero no era suficiente si me hubiesen dado el 2 como X pues yo hubiese dado el menos 1 como Y entonces con 2 también se hubiese cumplido pero resulta que con menos 2 no se puede porque ocuparía un 3 y 3 no lo tengo así que ya de entrada con ese menos 2 es suficiente para ver que es falso ahora ¿por qué es falso? pues porque X igual a menos 2 genera un contraejemplo por la razón que ya les dije ocuparíamos un 3 pero el 3 no está aquí entonces X igual a menos 2 genera un contraejemplo por lo tanto la que sería verdadera es la negación y vean que en este caso pues hasta resultaba más fácil ver la negación porque aquí lo que tendríamos que hacer es encontrar un X para el cual no importa cuál sea el Y la suma no da igual a 1 en esencia el problema es exactamente el mismo por eso no lo pongo a verificar la verdad de ambas porque si usted ya sabe que una es verdadera la otra automáticamente falsa y viceversa entonces solo basta con que usted encuentre cuál es la verdadera y ya se sabe que la otra es falsa entonces bueno aquí ya vimos cómo practicar la solución o en este tipo de ejercicio vamos a hacer uno más y vamos a hacer este que no es el inciso B es el D dice que existe X en D tal que para todo Y en E se cumple esto que X es menor o igual que Y entonces esta es nuestra proposición original la negación pues sería igual los paréntesis imaginarios ¿verdad? irían aquí entonces la negación sería para todo X que pertenece a D la negación de esto es decir para todo X que pertenece a D existe cambiando el símbolo Y que pertenece a E y tal que o tal es que esto de aquí no se cumple y si no se cumple esto de menor o igual significa entonces que es mayor entonces lo opuesto de ser menor o igual es ser mayor así que esta sería la negación al final ahora aquí nos resta determinar cuál de las dos es cierta entonces vamos a ver empecemos con lo original a ver si tenemos suerte a ver si no es tan complicado aquí tendríamos que nosotros dar un X para el cual sin importar cuál Y me den X sea menor cuál se podría hacer esto encontrar un X tal que todos los todos los Y que me den sea mi X sea menor o igual esto se parece más o menos a un ejemplo que que di en el video con menos dos podría ser correcto aquí X igual a menos dos perdón menos dos este si yo doy este X no importa cuál Y me den como esos Y salen de aquí todos van a ser menores o iguales que perdón el X va a ser menor o igual que esos porque menos dos es el valor más pequeño entonces aquí resulta que bueno para poner una especie de procedimiento verdad y no solo escribirlo acá vamos a poner aquí si X es igual a menos dos entonces para todo Y en E menos dos es menor igual a a Y entonces por lo tanto si esto le pongo un nombre verdad le voy a poner P P es verdadera en otras palabras la original es verdadera y la negación es falsa entonces bueno no sé si hay alguna duda en específico de algo que haya quedado todavía pendiente antes de que me digan les repito que esta parte la voy a mantener simple o sea más allá de lo que hicimos aquí el día de hoy pues no no se va a ver de este último de este último contenido lo voy a mantener simple de los primeros pues ya sí ya hemos tenido bastante tiempo para practicar así que ya pueden ir a un ejercicio un poco más elaborado pero de estos últimos sí va a estar algo sencillo entonces no sé si hay alguna pregunta de ah sí disculpen no sé si hay alguna pregunta de esto último que hicimos solo que aquí escribí mal ok no sé si hay alguna duda en general de este tema ok entonces última directriz yo la voy a repetir por otros medios pero para los que estamos aquí directrices para el viernes y quedamos hora clase ¿verdad? 3 a 4 de 3 a 4 pm en ese tiempo va a estar habilitado para que ustedes hagan la prueba entonces una vez terminado una vez den las 4 pm van a haber 20 minutos para que usted suba su procedimiento entonces una vez terminados esos 20 minutos pues ya la plataforma del campus no va a aceptar recibimiento y cualquier entrega después de eso como se lo mostré en el sílabo va a tener una calificación o un porcentaje menor déjame ver si lo tengo aquí a mano para mostrárselos ok sí aquí está vamos a ver se los comparto ok entonces en este caso para la prueba ya hemos dicho que 60 minutos porque va a ser algo corta no como los exámenes y una vez finalizado hay 20 minutos para subirle el procedimiento y lo ideal es que lo suban todo de un solo pero si además entonces si no se sube el procedimiento entonces va a haber se va a poder acceder máximo al 25% de la calificación del ejercicio o sea si vale 4 puntos tiene acceso a 1 nada más entonces por eso les digo que lo preferible es que dediquen el tiempo de la prueba los 60 minutos solo a la prueba y de allí tienen los 20 minutos solo a digitalizar les digo así porque me ha pasado en otros periodos que se tomaban por ejemplo 70 minutos para hacer la prueba aunque solo daban 60 y en 10 minutos querían digitalizar y de repente no les ha gustado el tiempo ya se había mandado mucho más tarde entonces como sé que eso puede llegar a suceder entonces yo les digo utilicen el tiempo que es para cada cosa por cualquier circunstancia porque usted no sabe si de repente le va a costar más digitalizarlo que se yo el teléfono se quedó sin batería cualquier cosa cualquier pequeño inconveniente que no concierne a las actividades dentro de la U y tampoco o sea un inconveniente que no sea ajeno a ustedes o algo que ustedes no pudiesen evitar pues entiende pero si ustedes pudiesen evitarlo entonces eso cae dentro de esta penalización o sea subirlo después del tiempo de hora 20 minutos son más que suficiente yo he digitalizado 40 páginas en 10 minutos así que yo sé que se puede subir perfectamente un archivo de 5 o 7 páginas por mucho y estoy exagerando demasiado pero suponiendo que presentaran un ejercicio por página sé que se puede hacer de hecho en 5 minutos así que 20 ya va incluido ese extra por cualquier pequeño inconveniente personal entonces esa es mi recomendación en ese sentido utilicen el tiempo que es para cada cosa porque si va a haber una penalización en caso de que pues se entregue tarde entonces quedamos el viernes yo voy a estar pendiente por cualquier vía cualquier tipo de consulta y voy a estar pendiente y responderles a la brevedad no estoy seguro porque me mandaron un par de correos sé que respondí a algunos pero no sé si hay alguno que haya quedado de responder si hay alguno que todavía le debo una respuesta por favor escríbanme de nuevo y lo voy a responder sin ningún problema y pues mañana no no creo que no va a hacer falta que nos conectemos igual si tienen alguna duda yo siempre le voy a responder y si hay algún procedimiento en específico yo lo se los muestro en la prueba no estoy seguro cuántos ejercicios vayan a hacer porque como pueden haber ejercicios que sean medio teóricos y sean rápidos entonces podría variar pero ejercicios prácticos como tal no van a ser demasiados porque al final de cuentas se tiene que medir en una hora va a venir prácticos y la otra no sé si va a ser selección o de qué tipo probablemente sea pero si van a venir prácticos y un tipo adicional probablemente sea selección pero no lo puedo asegurar todavía Diego usted va a subir una una parte para subir el archivo PDF si 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 lo voy a dejar van a estar los dos apartados uno después del otro va a aparecer el de la prueba y seguramente abajo va a aparecer procedimientos entonces una vez termina el tiempo de la prueba en el apartado de abajo van a mandar los procedimientos ok entonces no sé si hay alguna última pregunta que si ya sé que nos pasamos un poquito del tiempo a ver cierto si eso es la prueba cuesta 15 estos puntajes no los he arreglado pero si las pruebas valen 15 los exámenes 30 listo entonces ya a partir de aquí cualquier pregunta pues voy a estar pendiente a voy a estar pendiente en el correo para que poderle responder entonces ánimos con esta última parte de la para la prueba y que tengan una feliz tarde gracias a ver fíj a ver a ver o a ver ¡Gracias!